Ocultar objetos en ambientes difusos, esto es lo que permitiría una capa de invisibilidad ideada por investigadores de la Politécnica de Valencia en la Universidad Pública de Navarra. Te la descubrimos en breos instantes. Aquí empieza Fláximas de Próximas Fronteras. Investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia y la Universidad Pública de Navarra han ideado una nueva capa de invisibilidad capaz de ocultar objetos en ambientes difusos ante cualquier tipo de iluminación. Es un material especial que lo que hace es que los fotones, las partículas de luz, rodeen el objeto y luego salgan de la capa como si no hubiera nada en esa posición y por tanto no podemos ver lo que hay dentro de la capa. En este caso lo que hemos hecho ha sido emplear una técnica nueva, diferente a la que habían utilizado en los diseños anteriores y que permite que la capa funcione no solo ante iluminación permanente sino ante cualquier tipo de iluminación. Ambientes difusos son aquellos en los que la luz no se propaga en línea recta sino que va rebotando. Sería, por ejemplo, un día de niebla. Un ambiente difuso es aquel en el que la luz no se propaga en línea recta como por ejemplo en el aire, sino que va experimentando múltiples colisiones en las partículas del medio y recorre un camino en parte aleatorio. Puede ser el humo o el propio tejido orgánico es un medio difuso. Un día con niebla también la luz se propaga de forma difusa y todo este tipo de medios. El agua turbia también sería otro ejemplo. Esta propuesta sienta las bases para hacer indetectable un avión entre la niebla o un submarino en el mar. Un avión es algo muy grande y sería algo más difícil poder recubrirlo pero sí que teóricamente sería posible hacerlo invisible o incluso indetectable. También es correcto si hablamos de detectarlo con luz o con radiación electromagnética. Pues sí que se podría hacer indetectable siempre que esté inmerso en un ambiente difuso. El trabajo ha sido publicado en la revista Physical Review 8. ULTI Hello. ULTI Hello. ULTI FDA ULTI FDA ULTI PAÁN Gracias.